¡Hola, amigos! ¿Quién cumpleaños hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Claro que sí! Entonces, vamos a cantarle la canción de cumpleaños. ¡A la una, a las dos y a las tres! ¿Quién los cumpleaños? ¡Feliz! ¿Quién los cumpleaños? ¡Feliz! ¿Quién los cumpleaños? ¡Feliz! ¡A soplar! ¡Sí! ¡Que los cumpleaños muy, muy feliz! ¡Vamos todos a cantar! Hoy es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ja, ja! Tuviste la vuelta a la ronda del sol y otra ya comenzó. ¡Sí! Porque hoy es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Si! ¡Sí! ¡Claro que sí! ¡Suscríbete!